Estos son los dos cojones, ovarios, no sé, pezones Joder, tío, ha sido duro, eh Mira, de momento, San Juan A1, Titan Desert 0 A tomar por culo O sea, después de tres años intentando venir Por temas de salud y por temas varios no pudo ser Me cago en su puta madre En la etapa más dura, con 2.600 de desnivel Con 115 kilómetros A la puta saca Cuéntanos, cantadnos lo mío 5, 4, 3, 2, 1 ¡Chao, chao, chao! Oye, Víctor, si tenemos cara de tontos y se nos cae la mama es normal, ¿eh? ¿Por qué? ¡San Juanita! ¡Madre mía! ¡Ay, que te meto! Ech, hoy... No, espérate, periodismo de investigación Esto es la calcharta Eh, señorita San Juan, ¿unas primeras declaraciones al llegar a Meta después de Me cago en su puta madre, Titan 0, Mercedes 1? La verdad es que, ¡fuah! Yo, eh, hoy no daba un duro Es decir, no tenía claro que llegaría antes del corte Eh, para mí, el hecho de llegar simplemente a corte era mi obsesión El corte eran 11 horas y media y hemos llegado con menos de 9 horas Eh, no tenía claro que lo pudiera conseguir Porque es la etapa de la Titan Desert de todos los años Con más desnivel Y aparte, yo venía de cómo venía y de dónde venía Y con todo lo que me ha llegado a pasar Así que, estoy flipando, no puedo estar más feliz Eso sí, en el kilómetro 50 Estaba llorando Como una condenada a lágrima viva Porque no tenía muy bien cómo controlar las emociones Después de haber subido, pues, el portaco ese que hemos subido Realización, ¿qué quiere decir Valentín editando? Pinchame a Mersellora, ¿eh? Que esto siempre queda bien Ahí, la prueba del delito Pues, papi ¡No! Pues, papi, ¿vale? ¿O no? No, ya tengo, ya tengo ¿Qué tal Juan? Estás tan mal de contenta Uy, está muy mal No, has estado muy contenta Estás cansada, ¿no? Estás pensando de puta madre, tía Conflora Ya está, ya está Pensa que ahora ve bajada Descansarás una mica No, si es emocionas Pasito, pasito Venga, tía La ves Es mejor ¿Vos que te un viejo? San Juan es no los para el Dios, coño de San Juan Es mejor ¡Mercer! 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 Yo soy desolée, yo les he dicho, decid jabalí. ¡Mercer! 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 Te subo aquí en brazos. ¡Mercer! ¡Mercer! Bueno, vale, vale. Gracias, eh, pero es que hay que seguir grabando ahora. Bueno, oye, hoy la San Juana ha empezado el día llorando ya. O sea, estábamos tal y se pone a llorar. Digo, San Juana, ¿pero qué me estás haciendo? ¿Qué ha pasado? Cuéntame lo que ha pasado ahí. Yo creo que es el tema de la emoción de los nervios de durante tres años intentando estar en una salida, bueno, aquí en el desierto, ¿sabes? Y conseguir estar en una salida después de tres años. Era como, no me lo puedo creer, y toda la presión, la emoción, los nervios, estoy aquí con mi hermano, no puedo estar con nadie mejor, y yo qué sé, las emociones... Faltaban cinco minutos para salir, se me pone a llorar con una condenada y digo, ay, 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 ay. Pero bueno, aparte de todo esto, hoy hemos vivido situaciones que lo flipas de esa gente que te encuentras alrededor, y dices, si este puede, me cago en sus muelas y vamos a poder. Es verdad, hemos visto historias brutales. ¡Yip! ¡Oe! Estáis hechos unos figuras, ¿eh? Nos estáis pegando un palo que cuando os vemos por detrás decimos, ay, la madre que los parió. El tren de la bruja está dándole caña ya, ¿eh? Eh, machetazo, ¿eh? ¡Gallo, gallo! ¡Ah, gallo, gallo! ¿Qué pasa? ¿Y el jabalí cómo lo haces, el jabalí? ¡Qué cabrón! El Alex lo que tiene es que todo el rato me va tomando el pelo. Muy bien, muy bien, chavales. ¿Cómo vamos por aquí adelante? Vamos cómodos. Muy bien, chavales. Muy bien. Ahora viene por aquí atrás la San Juana, que ha visto tanto hombre junto que se ha asustado, ¿sabes? Dice, aquí hay mucha testosterona. ¡Venga, ahora os vemos! ¡Venga! ¡Vamos, familia, pa'lante, a darle duro! ¡Madre mía! ¡Qué par de cojones tienen Alex y compañía! ¡Jabalí! 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 Han venido aquí y de repente han visto jabalí escrito detrás de uno, el otro Merced y tal, y se han puesto a animar. Oye, queda mañana etapa maratón y pasado mañana etapa maratón. Hoy Merced ha sufrido como una perra, o sea... Sí, no es nada fácil. Ha habido momentos, mucho desnivel ahí con su vida. Le he pasado un mal. ¿Qué es lo peor que te ha pasado hoy por la cabeza? Bueno, lo peor que me ha pasado por la cabeza ha habido momentos de que no se repitiera por mucho que yo quisiera y sabía que acabaría un momento de lipotimia o un momento de tu cuerpo que dice basta. Porque yo estaba convencida de que si yo podía, aunque fuera fuera de tiempo, aunque fuera lo que fuera, yo acabaría. Pero tenía como la obsesión de que no me dieran las lipotimias que me dieron en su momento, todos sabemos, en la Barcelona San Sebastián, en estas historias. Entonces, ¿no estás muy segura de que todo va a ir bien? ¿Tú crees que sí? Pero te quedan 30, 40, 50 y dices, ahora me siento fuerte y tiro, pero es que luego me puede venir un bajón de la hostia. Y lo que hacía era esto, cuando me sentía fuerte, le daba y luego pues lo he dado todo, tío. Yo he intentado irla regulando porque así como con Barry, hostia, yo decía, mira, dale un poco más que ya reventará, pero este tal, hostia, coño, es mi hermana. Y pensaba, es que ella está yendo a lo que tiene que ir. Fijaos, una etapa donde había 11 y media y habíamos calculado que tardaríamos 10 y media, hemos llegado en menos de 9 horas. Entonces, hostia, muy, muy bien, muy contento, te has pegado un bautizo de la hostia, aunque ha habido momentos donde te juro que yo estaba por decir, mira, cuando acabemos la etapa, si la acabamos porque ha habido algún momento de duda, le vas a decir a Marcet, Marcet, hacemos esta, ni nunca más una de estas. Porque, claro, yo te veo sufrir demasiado y pienso, ¿y qué le digo ahora? Le veo llorando, no sé si llora de emoción, de dolor, de tal, pero... Es difícil de gestionar entre hermanos, a mí me pasa cuando tú haces las pruebas, ahora entiendes también cómo me siento yo, pero... Pero si yo lloro por vicio, coño, yo lloro porque lo aprendí de ti. Bueno, oye, a ver, dejamos el vídeo aquí con un poquito de musiquita, estos días vamos a tardar tantas horas, y como hay una hora de diferencia, y ahora tengo que ponerme a editar el vídeo, que para que además, como de esto, va a haber docu, y va a haber gira, y va a haber la madre que parió al diablo, aquí solo haremos decla al llegar, con un poco de musiquita y con un poco de imágenes, y así os pegamos un pedazo de documental y un pedazo de gira a la vuelta, ¿eh? Eso está hecho, San Juan. Y gracias a todos por estar ahí empujando, tío. Sabalí y San Juana, toma ya. Ah, el link aquí abajo, si queréis la equipación, venga. ¡Vamos!